Mirada Económica Buenas tardes André, mucho gusto de estar con ustedes Lo primero Guillermo, ¿cómo analizamos, cómo aterrizamos para tanta gente que nos está viendo a través de la pantalla de Canal 24 horas la decisión de ayer del Banco Central? ¿Cómo la explicamos? Bueno, el Banco Central tiene que ponerse al día en materia de, digamos, la intensidad con que se aplica la política monetaria El Banco Central estaba en una situación de máximo gas, por así decirlo, de máximo impulso de política monetaria tan solo hace unos pocos meses, pero la economía se viró, pasó muy rápidamente de una situación deprimida a la cual nos había conducido la pandemia, a una situación de rápida y explosiva recuperación por los estímulos que se han aplicado en política fiscal y sobre todo por los retiros Entonces el Banco Central ha tenido que reaccionar y en uno o dos, tres pasos ha avanzado muy rápidamente hacia cerrar la brecha con la tasa de política monetaria que es conveniente en la actualidad Un primer hito es volver a una tasa neutral, donde el Banco Central y su política monetaria dejan de ser expansiva Todavía la política monetaria, aún a pesar de estas altas, es expansiva No ha llegado la neutralidad, ayer conversábamos justamente con José Gregorio, él decía, claro, en el rango de 3.75, 3.5 Ahí podríamos hablar recién de una tasa neutra, que en el fondo no se la juega, no es ni expansiva ni retractiva Aquí estamos hablando en el sentido de que es todavía expansiva, o sea, que es un buen espacio todavía por subir Sí, y puede que la tasa neutral sea más alta en la medida que las expectativas de inflación hayan subido Es decir, uno tiene que sumarle a las expectativas de inflación una tasa real neutral que una estimación bastante medida es de 0.5 Entonces, si seguimos suponiendo que las expectativas siguen ancladas en 3, la tasa neutral sería 3.5 Pero si las expectativas ya se han deslizado y están en 4, la tasa neutral sería recién 4.5 No es sencillo Sí, Guillermo, ¿qué efectos ves, para explicarlo en sencillo, en la práctica, por ejemplo, que vamos a ver lo más pronto Efectos, a ver, las tasas de tarjetas de crédito, del avance en efectivo, de las líneas de crédito Y quizás más a largo plazo el tema de los hipotecarios, ¿cómo lo ves tú? Yo creo que se está moviendo toda la curva de tasas, digamos Se ha impactado muy fuertemente las tasas cortas, ciertamente, con estas últimas alzas del Banco Central Esas van a afectar a los créditos de consumo y a las tarjetas de crédito Pero las tasas más de largo plazo también vienen subiendo Porque el mercado ya está anticipando nuevas acciones del Banco Central en el futuro Y la situación de los retiros ha generado una escasez de fondos Y eso ha tirado para arriba las tasas largas Y, de hecho, las tasas hipotecarias ya han subido O sea, ya aparte de este efecto estaba internalizado, perdón, Guillermo Sí, ya aparte de este efecto estaba internalizado Ya se habían estado produciendo las tasas largas Y además los bancos, ante una situación más de incertidumbre Están acortando los plazos máximos de crédito hipotecario Nosotros teníamos créditos a 30 años Y ahora creo que es muy difícil para alguien conseguir créditos a 30 años En las actuales condiciones del mercado O sea, hoy día justamente lo decía en el Mercurio Sí, solamente un punto Hoy día justamente lo que tú mencionabas y subrayarlo Un dato súper importante Salió hoy día en el Mercurio El Banco Santander, por ejemplo, no más de 20 años los créditos hipotecarios El Banco Itaú suspendió los créditos con tasa fija Son medidas de resguardo que van tomando los bancos, ¿no? Sí, son medidas de resguardo que no tienen que ver tanto con la política monetaria Como el concepto general que han creado los retiros Y una situación en que hay mucha incertidumbre Y ciertos temores de efectos sobre la sostenibilidad del sistema financiero Los oferentes de fondos, los proveedores de fondos al mercado local Las AFP, las compañías de seguro Están viéndose en problemas con esto de los retiros Y eso afecta la situación del funcionamiento financiero en general Esos son efectos que estamos viendo directos De los retiros y de la amenaza de continuación de los retiros Más que de las acciones del Banco Central de aumentar la tasa Que son como un resultado natural de la condición macroeconómica que estamos viviendo Guillermo, aquí hay varios factores que se conjugan Esta decisión del Banco Central Que es bien drástica, para muchos es esperable, necesaria Pero también el proyecto en paralelo de presupuesto El 2022 que se está tramitando en el Congreso Con un apriete fiscal Con un reajuste a la baja Del 22% Y muchos economistas hoy día O ayer yo escuchaba al ex ministro de Hacienda Nicolás Heiseguerra diciendo Ojo con las dos cosas a la vez Quizás podemos estar sobre reaccionando Y meter al congelador a la economía ¿Cómo lo ves tú? Yo creo que el próximo gobierno va a tener que actuar Con mucha cautela Y con mucho cuidado Yo creo que está bien que el presupuesto aparezca así de apretado Desde el punto de vista de que en el presupuesto no se incluyen Los que son gastos extraordinarios Y que tienen que ver con la situación Y las consecuencias generadas por la pandemia Yo creo que esos tienen que considerarse como gastos adicionales Tal como han sido considerados o incluidos anteriormente En los distintos paquetes de medidas Yo creo que para el próximo año va a haber alguna necesidad de esto Ojalá, Dios quiera Que no tengan tanto que ver con Con problemas de Digamos de Inmovilidad asociado a la pandemia Sino que más bien con estímulos Para recuperar el empleo Así que yo creo que al final La política fiscal no va a ser tan drásticamente contractiva Y además tenemos un vuelo Digamos una inercia de gasto muy importante Pero entiendo el punto Que a la larga La política monetaria no puede transformarse en fuertemente contractiva A no ser de que la política fiscal siga siendo muy expansiva Y apoyada por la continuidad de los retiros Por eso yo he sostenido que Creo que los retiros Y la forma como se desarrolle La política fiscal En el próximo año Van a determinar La trayectoria de las tasas de interés Y se acaban los retiros Vamos a tener menos alzas Sí, justamente en ese punto Porque se va a discutir en los próximos días Se va a terminar de discutir El cuarto retiro en el Senado A ver, ¿cómo crees tú que va a afectar De aprobarse este cuarto retiro? Te pongo en dos escenarios Que se apruebe tal cual Como fue el primero o el tercero Sin impuesto Incluso el tercero Con rentas vitalicias incluidas O que se apruebe con impuestos Y con renta vitalicia Sin las rentas vitalicias ¿Ambos escenarios afectan igual A todo lo que estamos viendo acá? ¿No cambia mucho el escenario? ¿Eso va por otro lado? No, yo creo que hay algunas diferencias Pero, a ver Entendámonos El problema de las rentas vitalicias Es muy serio Sí Las compañías de seguros Ya fueron afectadas Por este primer avance Que se efectuó Anteriormente Y este segundo Que está anunciado Es peor Es en peores condiciones Para las compañías de seguros Y según lo que nos indica La misma comisión Financiera De mercado financiero Va a haber un impacto negativo En todas las compañías de seguros Y en muchas de ellas Pueden quedar en condiciones De insolvencia Muchas de esas compañías Además son extranjeras Y van a reclamar En relación a los tratados internacionales Que protegían su inversión O que protegen su inversión En Chile Así que eso va a traer Consecuencias Tanto en el mercado local Como también en las relaciones internacionales Y eventuales necesidades De indemnizar Por parte del Estado de Chile Además el efecto prestigio internacional Sería notablemente negativo Entonces ese es un problema Claro que podría eliminarse Si es que se saca A las rentas vitalicias De este retiro Pero el hecho Que se paguen impuestos Atenúa un poco El impacto fiscal Y atenúa un poco El impacto de gasto Pero un poco Igual seguiríamos Con un efecto de gasto Importante Porque una gran parte De los retiros No estaría afecto A la cuestión tributaria Y la cuestión tributaria Solamente es por una tasa Digamos Que como máximo Sería 40% Si estuviesen Afectada la gente Que está en el En el máximo marginal Entonces Atenúa Pero todavía Sigue echando leña A la hoguera Lo ideal es que no se haga Absolutamente nada Que se descontinúen Los retiros Y sobre todo Los anticipos De la renta vitalicia Guillermo Volviendo al tema Del Banco Central Ya se habla En algunos medios Del centralazo Que Chile es el cuarto País del mundo Que más ha subido La tasa de interés En lo que va del año ¿Qué traduce eso? ¿Qué es lo que dice eso? Si nos ubicamos También a nivel mundial Porque muchos Se han hablado Del tema de la inflación Que es importado Cuánto elemento Es dentro de nuestro país Pero que Chile Está ubicado En el cuarto país Que más ha subido La tasa de interés En lo que va del año Pero mire También hay que decir Que Chile Es el país Donde más rápidamente Se recupera El consumo privado Ya En Chile En ninguna parte Del mundo Hay un crecimiento De 30% Del consumo privado 30% real Al segundo trimestre Y al tercer trimestre Se espera Una cifra similar En Chile Hay una explosión De consumo Y una recuperación Del producto También extraordinaria El producto Está creciendo A 20% En el segundo trimestre Y todo indica Que en el tercer trimestre Sigue igual Entonces hay que ponerlo En contexto Que en otras partes No han necesitado Subir las tasas Porque en otras partes No han habido Los retiros De los fondos de pensiones Por 50 mil millones de dólares El equivalente 25% del PIB Eso no ha sucedido En ningún otro lado Entonces no nos podemos Comparar No nos podemos Comparar Con otros lados Porque el ambiente Que ha tenido que enfrentar La política monetaria Es muy distinto En materia de inflación Las presiones Están recién Empezando a manifestarse Sin la acción Decidida Del Banco Central Las presiones Inflacionarias Pueden llegar A desbordarse Por eso es tan importante Que el Banco Central Reaccione Y a mi juicio Lo ha hecho muy bien Y muy claramente Y eso es Algo que debería Lograr Contener El efecto Sobre las expectativas Inflacionarias Y por lo tanto Sobre la inflación Pero igual Estamos arriesgando Inflaciones De 8, 9, 10% Como máximo Durante el próximo año Y 2023 Esta cuestión No es chacota Es muy serio Lo que ya tenemos Delante de nosotros Y yo quisiera Además adelantar De que van a haber Otros factores inflacionarios Que van a aparecer El próximo año Más decididamente Guillermo Si puedes permanecer Conectado Con Canal 24 Horas Vamos a ir a la pausa Aquí en Mirada Económica Conversamos con los economistas De la Facultad de Economía Y Negocios De la Universidad de Chile Guillermo Lefort Vamos a la pausa Y volvemos de inmediato Con Mirada Económica Estamos en Mirada Económica Conversando con el Académicos De la Facultad de Economía Y Negocios De la Universidad de Chile Integrante del Grupo De Política Monetaria Guillermo Lefort Guillermo Preguntarte por varias situaciones También que van sucediendo Consecutivamente estos días El cobre por ejemplo Esta jornada llegó a su máximo En cuatro meses Cuatro dólares con cincuenta y dos Ayer el Banco Central En conjunto con esta medida Del tema de la tasa de interés Suspende la compra de dólares La acumulación de reservas También está esta alza histórica Del TPM De la tasa política monetaria Pero igual Y también un cuarto retiro De por medio con la discusión Igual el dólar Está sobre Cómodamente Muy por solo Los ochocientos pesos ¿Qué está pasando con el dólar? ¿Qué refleja eso? Inicialmente El dólar se dio Ante el alza de tasas Pero duró muy poco Yo creo que La verdad que lo que está Explicando el dólar No son las condiciones Internacionales Ni las condiciones De tasa de interés Sino que Son fenómenos políticos Y de incertidumbre Que esos fenómenos políticos Están generando El problema De funcionamiento De las instituciones En Chile Digamos De cómo se llegan Acuerdos En el parlamento Cómo se construye Elementos favorables Al desarrollo Es lo que está Hoy día en cuestión Y hay Tremendas dudas De cuál es el futuro Que va a tener Este país Y eso es lo que Está afectando El dólar Y lo está tirando Para arriba Y eso constituye Un riesgo Muy importante De Perpetuación De las presiones Inflacionarias Hacia adelante Porque lo que viene Desde afuera Es una inflación Menor Digamos Porque la inflación Internacional Está del orden De 5% Es anormalmente alta Probablemente Suba hasta 10% Pero el principal problema Es la rápida Depreciación Del dólar Para lo cual Contribuye Uno Esta situación Seria de incertidumbre Política Que se está generando Y dos Que podría aparecer Ya a finales de año Las alzas De las tasas De interés Internacionales Particularmente En dólares Porque creo Que muchos países En particular Estados Unidos Se han quedado atrás En materia de alza De tasa Y eso va a venir En 2022 Guillermo Dentro de esta incertidumbre Que lee el mercado En la forma Cómo se está manejando La situación Sobre todo El campo legislativo Cómo se está Legislando Cómo se está avanzando En diversas leyes Cómo se están tomando Las decisiones ¿Cuánto efecto También tiene El futuro presidente De la república? O sea A, B o C ¿También juega Juega un papel Dentro de esta incertidumbre? ¿O crees que Eso el mercado Ya lo está asimilando? Yo creo que También Hay ahí Un problema En términos De que Qué tipo de programa Se va a implementar ¿Y va a ser un programa Populista? ¿O va a ser un programa Digamos Desarrollista Progresista Serio? Eso no No se sabe Y en eso Hay dudas Y preocupaciones Porque las manifestaciones Del populismo Han sido De gran poder Y ha convocado Digamos A una amplia Gama De 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 partidos políticos En todos los partidos políticos Hay Tentaciones populistas Y han estado votando En favor de los retiros Y vemos que gente Que racionalmente Primero dice Mire Yo creo que Esta cuestión de los retiros Es una mala política pública No debemos continuar con eso Pero un par de zamarrones Y ya estamos revisando Y pasándonos Al terreno De los que 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 Aquí hay Un problema Serio De influencia De populismo Y de Poca Digamos Racionalidad Y visión De mediano Plazo En el momento De tomar Decisiones Y eso Es lo que El mercado Siente Como una enorme Incertidumbre Y como una posibilidad De que perdamos Nosotros Nuestra Nuestra Ancla Y por ese lado Presiones inflacionarias También Se generan Guillermo Y este tema Esta presión Inflacionaria Y me tocó Conversarlo Algunos días Con Tomás Izquierdo Que trabaja contigo En el grupo Política y Monetaria Y decía A ver ojo Con las presiones Inflacionarias Porque Se habló mucho Que eran transitorias Aquí podemos ver Un fenómeno Que sea más permanente Que no pase tan rápido ¿Tú lo ves también así? Sí Creo que Pueden ser transitorias En la medida Que se Que se contenga La explosión Del gas Eso Eso puede ser Transitorio Si también Las expectativas Inflacionarias Quedan Estables El Banco Central Mantiene su credibilidad También las presiones Son transitorias Si el tipo de cambio Logra Volver Digamos A niveles Más normales Y bajar De 800 Las presiones Inflacionarias Son transitorias Pero si empezamos A levantar Esos elementos Las presiones Inflacionarias Dejan de ser Transitorias Por eso es tan importante Lo que haga el Banco Central Hoy día Y la vuelta De racionalidad En materia De política Económica En particular Los retiros Y política fiscal Porque si no Vamos a perpetuar Las presiones Es necesario Contener la expansión Del gasto Algo que la economía Puede acomodar La economía puede acomodar Lo que puede producir Podemos gastar Lo que producimos Si eso es así Si crecen Las dos parejas Vamos a tener Una atenuación De presiones Inflacionarias Por el lado De la demanda Necesitamos también Atenuar las presiones Sobre el dólar Y por lo tanto Dejar de espantar A los inversionistas Internacionales Digamos Con todo tipo De anuncios Populistas Que van desde La expropiación A la revisión De todos los tratados Que tenemos Y lo otro Es asegurarle Que el Banco Central Va a seguir siendo Independiente Para que las expectativas Inflacionarias Continúen siendo Guiadas Por la política Que el Banco Central Esas cosas Se levantan Volvemos a la inflación De antes de los noventas Volvemos a la inflación De antes de los noventas Que ustedes Las generaciones jóvenes No conocieron Pero nosotros Los que somos Los que somos Más viejos Si conocemos Y los que estudian Saben lo que eso Significó En el Chile Del siglo XX Guillermo Como Por último Se nos va el tiempo Como también analizas Tu Este aumento Casi más de un 60% Respecto al año pasado En los retiros De viviendo En las grandes empresas Esa plata No se está volviendo A invertir Se está retirando De esas empresas ¿Qué lectura Haces tú de eso? Bueno Eso Yo creo que Es parte De los efectos De la incertidumbre Generada Los inversionistas Son dueños De sus inversiones Y no los vamos A tener forzados Acá en Chile Tenemos que ser capaces De atraer inversiones Con un buen Sistema regulatorio Con El cumplimiento De la ley Con estabilidad Política Con capacidad De diálogo Etcétera Si se espantan A los inversionistas Bueno Es lógico Que se van a A retirar Por una parte Llevarse Dividendos No reinvertirlos En el país Y por otra parte No van a llegar Nuevos inversionistas Y con eso Va a sufrir Nuestro proceso De crecimiento Futuro Si la macroeconomía La estabilidad Macroeconómica Es muy importante Para el progreso De los países Necesitamos generar Una situación De un buen Concierto Donde Cada uno Juega su papel Toca su instrumento Y cooperamos Para un mejor Resultado En eso Un estado Puede ayudar A mejorar La distribución Del ingreso Pero siempre Teniendo el crecimiento A su favor El crecimiento Es lo que permite Ir haciendo mejoras Sociales Y asegurar Que el progreso Vaya llegando a todos Pero si generamos Una situación De zaparrancha De combate En que Aquí Cada uno Va a agarrar Lo que puede Bueno Hay una situación Socialmente Muy indeseable Y donde La inversión Y el crecimiento También Desapatece Guillermo Leforte Agradecemos Hay que tener Mucho cuidado Guillermo Leforte Agradecemos Este espacio Este diálogo Esta profundización En la situación Económica En el país Y en el mundo Junto a Calam 24 horas Y Mirada Económica Muchas gracias Por este espacio Guillermo Muchas gracias Andrés Muchas gracias Por la invitación Chao Chao Y a todos ustedes Muchas gracias Por la sintonía Por la compañía Aquí en Calam 24 horas En Mirada Económica Arroba Mirada Económica Nuestra cuenta de Twitter Preguntas, sugerencias Quejas, temas Lo que usted quiera Muchas gracias Por acompañarnos Que le haya bien Chao Chao Mirada Económica